Claro, vengan para aquí porque tenemos novedades del Bailando por un Sueño. En realidad, el que iba a ir y el que no fue finalmente, ¿no? La Molly Molly, claro, el boxeador que iba a estar con Coque y Ramírez, ¿acuerdan? Y después lo bajaron, la producción de Bailando lo bajó directamente por la carrera. Bueno, ayer habló. Nopadísimo estaba. Sí, ayer habló directamente la Molly Molly y ¿saben qué, Tinelli? Si no lo escuchaste, agarrate, querido, porque mirá todo lo que dijo la Molly Molly sobre vos. No, a ver. ¿Qué le dirías? Le diría que la primera fase que le diría es eso. Todos somos inocentes hasta que la justicia compruebe lo contrario. Yo nunca tuve denuncia. Claro. Hacía cinco años que me dejó los pechos galcos. Nunca tuve denuncia de grimpi, nunca tuve denuncia de nada. Y vos me juzgaste ante a mí. Vos me echaste 20 días antes de cuando estabas llorando, me echaste a la mierda. Ya me voy a mí a juzgado, amiga. Claro. Sos un pelotudo. Así le voy a decir. Así le voy a decir. Y además... Sos un pelotudo porque vos también te creaste todos los otros medios que me sepultaron mal, me criticaron mal. Tenés que ir a decirle las cosas de frente. Lo que piense Nacha Guevara, o todos los que me maltratan, en este momento para mí son unos hijos de puta. A mí, para favor de morir. Yo me hago cargo de lo que digo. Son unos hitos, esos paneritas que me sepultaron son unos hijos. Y ojalá tuviera la oportunidad del programa de tenerle para decirle tenerla frente a frente. Va a estar calentito. Vos sos un pelotudo de mierda. A la pucha. Bueno, está enojado. A mí no me gustaría que se enoje el amigo de la mole moly. Mejor que no. Mejor que no. Sí. Sí, estaba enojado. Bueno, igual es un malagradecido la mole moly. ¿Por qué? Porque si nos estás viendo, igual nos estás viendo de Córdoba. No va a venir acá. No va a venir acá. Así que si nos dan, entonces es un desagradecido, querido. San Tinelli te bendijo con la varita mágica. Te hizo ganar un Bailando por un Sueño. Te hizo ganar popularidad. Te hizo comprarte tu casa propia. Desagradecido totalmente la mole moly con estas declaraciones que obviamente son porque lo bajaron del Bailando por un Sueño. Pero me parece, si todo es acorde a las denuncias que se hicieron justamente por la carrera de Galgos, me parece que está bien directamente. Así que bueno, ahí tenemos a la mole moly que está re enojado. Se dieron cuenta, ¿no? Con Tinelli. No sé si les quedó claro. Se nota. Se les quedó claro. Ok, maldito. Se fue enviciando en el correr de la cancha, ¿viste? Primero como... Es de la cancha, mira, me quedó en la cancha. Mirá, te quedo, te quedo. El correr de la charla, quise decir. Hay un punto en el cual están conectados. Si en la tele ves todo el día esto y se naturaliza el insulto, la agresión y la locura, después no pretendas que en la calle pasen cosas distintas. Sea muy diferente. Bueno, lo cierto es que él primero como que se le escapó. Y después cuando lo pararon los periodistas, porque es una cosa muy cordobesa hablar metiendo un insulto en el medio. No, es como muy... Sí, sí, sí. Es un pedo. Es mal hablado. No le da tan gravedad a la palabra. Pero después cuando le empezaron a preguntar, que se daba cuenta que estaba teniendo una connotación importante, lo que decía, empezó... Y es como la peli, ¿viste? El esboxeador. Te mete una y después, claro, cuando ves la debilidad del otro, empieza a ta, 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 ta y lo noquea directamente. ¿Cómo sabe, Tommy? Claro, escúchame. Pacquiao y Mayweather. Pero ¿sabes cómo te vi la peli? ¡Oh, Dios! Pero bueno, ahí tenemos a la Moli Moli, ¿eh? Desagracio. Algo más lindo, traenos. ¿Amor? ¿No hay amor? Amor, por favor, sí, amor. Sí, sí, porque este fin de semana nos ponemos románticos. Y vamos a hablar de... De ellos, de la pareja cool de este momento, por lo menos se confirma, ¿no? Con estos tweets de Chano. Chano de Tambiónica, ahí miren cómo le dice, te extraño. Chano de Tambiónica. Juanita Viale. ¿Cuándo empieza ella? Es muy amoroso. ¿Cuándo empieza ella en el bailar? El lunes de Utaesa, ¿eh? El lunes la primera que entra... Qué malo que sea. El lunes la primera que empieza a bailar es Juanita Viale. Estas son las imágenes que se vieron el fin de semana en Chile, ¿eh? Donde estuvieron juntos Chano, ahí lo vemos a Chano de Tambiónica, con Juanita Viale en un restaurante chileno. No se vio ni besos, ni mimitos, ni nada, pero bueno, obviamente indican que están manteniendo una relación, chicos. Ahora, ¿por qué ella lo niega o se hace la... ¿La difícil? No sé si lo niega. Se hace la difícil porque nunca habla de su vida, me parece, Juan a Viale. Vas al bailando, sos la nieta de Mirta Legrán, ¿cómo no vas a hablar de tu vida? ¿Qué vas a hablar? Yo creo que Tinelli... No, como es contratada a Ideas del Sur, yo no sé si están esperando o si le dijeron, mira, Juanita, por ahora no digas nada hasta que llegues a la pista y ahí confirmás o no el romance con Chano. Me parece que esa es la vuelta que le quieren dar justamente para que el lunes, cuando debute Juanita en el bailando, bueno, hable acerca de la relación. Hay que ver, hay que ver, veremos o no si lo confirmó. Y ahí van a jugar un rato, ¿no? Sí, obviamente. Imaginá dos horas de Tinelli hablando con Juanita. Después al otro día, a la semana siguiente llega Chano y dice, oh, mira, está Chano en la tribuna. No te quepa la menor duda. Porque aparte Tinelli es íntimo de Chano. La banda favorita de Tinelli en estos momentos es Tambiónica. ¿En serio? Exactamente, es la banda favorita de Tinelli. ¿Se acuerdan que el año pasado se ha roto Tambiónica? A mí, a mis hijos les encanta Tambiónica. A mí me gusta Tambiónica. A mí me parece que son todas las canciones iguales. A los jóvenes nos gusta la misma música. Claro, no se ofendan, señor, son de otra generación. A los jóvenes nos gusta Tambiónica. A ver, ponemos algo de Tambiónica. Mirá, ahí está. Pará, pará, ¿quién se puede pedir música acá? Sí, obvio. Poné BB King, BB King. Sí, nos vamos a ir con BB King al corte seguramente. Comparame BB King con el Tinelli. Pero pará, yo digo algo. Igual yo te digo, eso escribirse mensajitos de amor por Twitter no va. ¿Cómo que no? A mí me parece lo más romántico del mundo. ¿Le gustaría que te escriban mensajes de amor por Twitter? Sí, yo en vez de los insultos que me mandan, que me manden algo lindo alguna vez, estaría bueno. No me escribas por Twitter. Sobre todo siendo personas públicas para generar esto. Dejate de hinchar. No, bueno, está, chicos, es el amor moderno, el amor 2.0, me parece. Está bueno. ¿Vos decís? Ahora los jóvenes somos así. Exacto. Bien, Tato. Ahí te banco, ahí te banco. Yo no la vi a la señora Macías mandándole mensajitos de amor por Twitter. Yo vi, yo sí vi. Arroba el Tato, el Tato Ián, que le mandaba Mac Lorena, yo vi algunos. Sí, ¿de amor? Y encima... ¿En serio? Y con emoticones. No, no te veo ahí. Y con emoticones, querida, porque no solamente palabras con emoticones, le he ponido carita ruborizada, corazoncito al Tato Ián. Me voy a poner a buscar ya. Charly, no me manda, che, por la red. ¿Tiene Twitter? No, pero no me gusta. Es antiguo. No me gusta, no me gusta. Claro, tu amor es antiguo, querida, va, actualízate un poco. Así que bueno, ahí teníamos a Chano que confirma en la relación. Está bien, no te gustó ya. ¿Está Vivi King o no está bien? Sí, está Vivi King. Vamos con Vivi King. Vamos con Vivi King. ¿Me escucha a Tommy? ¿Por irnos a la pausa? A ver, el rey de la música. Vamos a ver con un verdadero monstruo que ha visitado un montón de veces la Argentina. Yo no fui a ver a Logras. Una vez lo tuvo de telonero a Papo y se lo llevó a tocar con él en Nueva York. Un genio de la guitarra, además un tipo lleno de alegría que tantas veces ha venido a Buenos Aires. Realmente era un apasionado de la Argentina, ¿eh? Un maestro, Vivi King. Toma, Tommy. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!